Entonces les voy a decir cómo cantaba un pajarito. Ok, a ver. No vayan a aprender lo que digo, porque eso lo decía el pajarito. Ok. No, yo, mira. En las noches ponían una alumbrada, porque a mí la oscuridad no me gusta. A mí me gusta la luz, lo alegre, lo feliz. Y le decían, pongan más ramas, pongan más ramas para que todo esté iluminado, ¿verdad? Entonces oíamos un pajarito que decía, corcové, corcové. Y decía mi esposo, fíjese cómo dice. No, pues sí. Entonces oíamos a ese pájaro cantar, ¿verdad? Corcové. Corcové. Había otro pájaro que cantaba más noche. Y luego decía, le decía, fíjese bien cómo dice ese pájaro. Y ese pájaro decía, ahora verá, eso no se puede decir. Estoy muy, estoy muy jodido.